Muy buenas a todos, aquí seguimos con Autonauts Y es que hemos completado la investigación de la tabla ¡Pum! Así empezamos, así somos nosotros Cubo líquido, material partic... Cubo líquido y material particulado Vamos a ver qué da eso Bueno, en primer lugar nos mejora... Mejora de mochila rudimentaria Cubo rudimentario Recoge y lleva líquidos o materiales particulados Como la arena También es útil para ordeñar vacas Nos dan un barril Tenemos un silo pequeño Dice, amplia hasta 3 silos Para conseguir almacenamiento adicional Nota, puedes usar el almacén Mientras lo construyes ¿Vale? Y un banco de trabajo decente Así que ojo, cuidado que se nos vienen Bastantes cosas nuevas Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí Tenemos el banco decente, ¿no? De trabajo Y luego aquí tenemos por lo que es el barril Y el silo, ¿vale? Muy bien, entonces Antes de nada vamos a empezar a gestionar pequeñas cosas ¿Vale? Como veis tenemos aquí unos cuantos bots Y aquí se me está quedando uno sin batería Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Este que lo andaba trasteando con cosillas Lo que vamos a hacer es que vaya a recuperar bots ¿Vale? Quiero que sea otro de recuperar bots Pero necesito que haya uno parado Tienen poca energía Pero no están parados Vale, a ver si se me queda parado con un poco de suerte O bueno, espera Podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Yo borro esto Vale, entonces yo cojo un recuperador Le... Copio, ¿no? Puedo señalarlo A ver Copio Y si yo me vengo a este ¿Cómo se pega esto? Intercambiar con bot Vale, aún no sé cómo se le pegan las movidas estas Así os lo digo Tal cual te lo digo Bueno, no Pues aún no sé cómo se pega Bueno, da igual A ver Seguro que alguno se me va a quedar Parado en nada No tiene pinta, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, de momento vamos a poner Aquí una nueva investigación, ¿vale? Ya investigamos la madera Eh... Son 20 moacs Vale, pues vamos a poner una piedra Y ya está Y empezamos con eso Bueno, me cojo una piedra de aquí Voy a sacoger la del almacén Eso es Vale, le ponemos aquí la piedra A ver si se termina de quedar sin batería Y nos haría hasta un favor Bueno, mientras que alguno se queda sin batería Y yo consigo ponerlo para que se reparen De hecho, mira, como he puesto esto Va a empezar a coger los moacs Y seguramente en breve se quede sin batería Bueno, como le queda un poquito Vamos a hacer lo siguiente Tenemos... Bueno, claro, es que me acaban de dar de ampliación Amplía hasta tres hilos para conseguir Pero los hilos eran solo de comida, ¿no? Para conseguir el almacenamiento ¿Me explica aquí algo más? Eh... Piqui, 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 piqui A ver, silos, 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 silos Los... Sí, este es el silo Pero me explica exactamente Que metes en el silo Lo puedes usar en este almacén Mientras lo construyes Vale Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a construir un silo El tirón Y averiguamos para qué es Vale, piñamos Y tengo para más herramientas Vamos a ponerlo, por ejemplo, tal que aquí Vale Vale, vamos a ver Cuatro balas Seis tablas Y dos troncos Venga, vamos a poner la bala lo primero Vamos a ver exactamente Qué es lo que hace Dos Tres Acope todas Vale Venga, llévalos aquí Venga, dale callita Vale, nos quedan las seis tablas Que así le vamos a dar un poquito de funcionamiento a todo Venga, déjalos aquí Si nos vale para todos Nos va a venir muy bien Porque seguramente sea Hasta incluso más grande que Que las cajas estas Así que no va a ir tan mal Se me ha quedado ya sin batería Y me han recuperado Bueno, ya lo conseguiremos No preocuparse Y luego que nos faltaba por aquí Dos troncos Vale, estamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Me he quedado sin manzanas Así que Plantaré manzanas por aquí Las plantaré yo a mano Buscaré un manzano por ahí Y lo plantaré a mano Y así por lo menos podremos replantarlo y demás Bueno, tengo una camiseta verde Que no os lo he dicho Y es que mola Porque es como No ves nada ¿Quieres ver algo? Yo te lo enseño De hecho, ¿habéis visto los iconos? Mira Yo os los enseño No os preocupéis Aquí lo tiene Aquí lo tiene Mira, aparte así un poquito ya Ojo, que casi ya vacía Ahí Aquí tenéis Lo que viene es el barril ¿Vale? Luego tenéis aquí lo que viene es el silo Y aquí que tenemos de nuevo La nueva tabla Bueno, increíble Ahora, ya puedo taparlo Cosas de los cromes Bueno, a ver Entonces Apila hasta tres silos para Sí, pero ¿Qué puedo apilar aquí? Por ejemplo Yo puedo venir Cojo Un pico Vale, yo cojo un pico Y ¿Puedo dejarlo aquí? Aquí solo es comida, ¿verdad? Dejar el pico en su sitio Porque ya lo hemos dejado Entonces yo pillo Esto Y lo pongo aquí No O sea, que el silo solo Va a ser para grano Ojito Que el silo solo va a ser Para grano Bueno, pues Me imagino que será algo así Para grano y demás Vale En este barril Vamos a fabricar uno de cada Y vamos Porque el barril Sí que lo ponía o no El barril Aquí vamos a ver El barril No, pues no pone El silo Dice que se puede ampliar El barril Lo va a aparecer también O sea que Tampoco Muy allá Diez tablas Y cuatro barras Vamos a ver De qué edad es el barril Y descubriendo Las nuevas cosas Venga, ahí ya saco Vente para acá Eso es Son cuatro de diez Vente Dale, ahí caña ¿Ves? Lo bueno de tenerlo todo juntito A ver, hacen mucho ruido los bots Sí Pero lo bueno de tenerlo todo juntito Es que Que es todo muchísimo más fácil Quédate sin batería No, pero yo creo que le cubre Ya se quedará Ojo Espera, espera, espera MK-22 Vienes Le das cuerda Déjame Llega tiempo de darle cuerda Llega Ay, no, tío A tiempo De verdad No puedo tener bots tan rápidos Nada Nada, no te he dicho nada Vienes aquí A ver Cuatro barras Piña cuatro barras Vente para acá Hay una zona Que la tengo descubierta Que se ponga sin batería Que es justo en esta línea De aquí Así que a ver si tenemos Luego la suerte De que alguno se quede Porque aún no he conseguido Que copie los Los planos de uno a otro Pero bueno Entonces Aquí lo tenemos Barril vacío Yo creo que el barril Sí que me va a dar Para guardar esto ¿Verdad? Ojo Que ya me han hecho la cuchilla Y me dan palo para pescar Mazo de madera Golpea árboles Para conseguir semillas Palos, frutas Y más Ojo Vale Correcto Ya puedo conseguir manzanas Sin cargarme en los árboles Y cuchilla rudimentaria Perfecto Ya iremos viendo Que es cada cosa Bueno, de momento No Tampoco puedo guardarlas aquí Nada Tranquilos No pasa nada Bueno Vente aquí Que investigamos una cosa nueva Todavía Sigue siendo de nivel 1 Vale Pues vamos a por las cuchillas ¿No? Venga Que es nivel 100 Pues a por las cuchillas Y tengo que meter una Cuchilla rudimentaria Tengo que meter una cuchilla Pues espérate Que lo tengo Una cuchilla Lo tengo todavía Pero si podemos venir A por una De estas Que no por aquí tiradas ¿No? Vale Y la dejas aquí Eso sí Eso sí que podemos hacerlo Vale Por otro lado También tendría que hacer Dos de estos más Así que vamos a meterlo aquí Tengo que sacar Dos colonos más ¿Vale? Voy a ir aquí Va más lento Cuando pasa por los ajustes Vale Vente por aquí Uno Dos Vale Y esto dejado aquí Haz un colono Dejado aquí Cógele Déjale aquí Cogemos este Lo dejamos aquí Le metemos esto aquí Y vamos a sacar El tercer colono Que nos queda Ahora os enseño los hitos Para que vayáis viendo De cómo necesitamos avanzar Mira He dicho que tengo que coger A uno sin patria Por aquí Mira dónde está este Esperando al acecho Vale Pues ya hemos completado Mira Además ya teníamos todo listo Así que Aquí tienes la placa Conmemorativa Con realización De nivel 1 Ahí la tenemos Ole Mira que camiseta Tiki Señal de indicaciones Pulsa Z Mientras sostiene la señal Para editarlas Vale Eso me imagino Que saco carteles para nosotros Señal Moto rudimentaria Bueno 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 Que nos dan una moto Maravilla Número 1 Armario Armacén especial Para sombreros Y partes de arriba Ojo Que bueno Esto que es Más planes Más planes que completar Y certificados que ganarte Pues si Muy bien Pues tenemos Mogos Hola chaval Bueno pues hay unos cuantos Mampostería Metalurgia Transporte Bueno 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 Lo que se viene Con energía y todo Con realización de nivel 4 Construcción Ganadería Agricultura Pesca Bueno 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 De momento que nos queda Las setas Vale Tenemos que hacer también Movidas con las setas Y luego aquí has completado Una investigación Dos de 12 Vale Hay que completar Todas investigaciones Evidentemente Y ahora tenemos por aquí también Planificación oficial Agricultura Verduras Has cosechado calabazas Has plantado semillas De calabaza Has almacenado calabaza Pues todo eso y más En el próximo A ver De momento nos centramos En lo nuestro Que básicamente Las casas sin batería No todavía Vale Bueno vamos a ver Ya hemos visto Para qué es esto Entonces Que nos queda por aquí Si si Ahora tengo un montón de cosas Más El armario Y todo Tengo el armario Lo estáis viendo A ver Ese es el armario ¿Vale? Espera que es este lado Tengo la cámara al revés Pues es lo que hay Pongo Así A ver Tenemos el armario Da igual Bueno y el banco de trabajo Pues ya está Ese no hay más ¿Quieres un banco de trabajo nuevo? Pues venga Ponte un banco de trabajo nuevo Vamos a ver Vamos a ponerle aquí Y vamos a ver qué hace Eh No No vamos a ponerlo aquí Quítalo de aquí Vamos a ponerlo aquí Más cerca Digo yo Ya que tengo todo por aquí cerca A ver Entonces Espera que me abrigo Para que veáis todo bien Cuatro troncos Venga Coge No hay troncos ya por ahí Pues venga Pilla troncos Venga por troncos Pichate ¿Uno tiene manzanas ahí? Tiene una manzana ahí Una manzana Tienes una manzana Para de currar Dame la manzana Oh Uy se viene ¿Qué tengo? Un tronco Espera lleva el tronco ahí Espera que tiene una manzana En la mano Que no Uy lo que me va a librar De irme por ahí Espera 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 Estoy desimprovisado ¿Ves? Esto es lo que os digo Que luego se me lía ¿Sabes? Deja la manzana ahí Deja el hacha ahí Hay una pala por aquí Pero pilla la manzana Que no me pide un pelo Y ponla aquí Vale Ahora necesito Una pala Esta de aquí Vale Voy a pillar la pala Voy a hacer un agujero Y lo voy a plantar aquí Que no tengo todavía Nadie liándome la gorda Por ahí Y eso es Eso es Hazme ahí un agujerito Tal cual Bueno Hazme un poquito más allá Es que no me fui ni un pelo Vale Y a partir de aquí Empezaré yo a conseguir Mantanas Pártela Plántala Y deja que crezca Menos mal Pues de la que me he librado Por un pelo Bueno Así no tengo que ir lejos A buscarla A ver ¿Qué nos queda por aquí? Cuatro troncos, ¿no? Pues venga Trinca troncos Y vamos a construir esto Al final no hago las cajas Para esto Ya lo verás Me voy a liar con todo esto Y lo que tenía pensado inicialmente No lo hago Se complican las cosas ¿Qué se complican las cosas? Parece que no Pero Te va saliendo esto Te va saliendo lo otro Se añade aquello Lo demás allá Cuatro Vamos a ocupar las tablas Eso es Las ponemos en todas Vamos a poner varas Eso es Es que van a full, eh Van a tope Y esos están parados ahí Como diciendo Ole, oye, oye Y aquí que puedo Ah, bueno, claro Porque puedo construir Lo otro, vale Entonces, ¿qué nos queda aquí? Lo otro me refiero a los materiales Que quedamos aquí Un par de piedras de aquí Así se puede mover ahí También el que pica un poco No sé, no vaya a oxidar Vale, hazte la nueva mesa A ver que tenemos aquí La nueva mesa Vale, el cubo rudimentario Lo recogí Lleva líquidos de materia Particular de la arena Para obtener vacas Vale, y los carteles Ok Vale, por el momento Lo dejamos ahí Porque no vamos a utilizar Para mucho ahora mismo Bueno, y como iba diciendo Vamos a hacer unas cajitas Ya para esto Porque es que si no Me va a dar aquí de todo Vamos a trincar las cajas Y vamos a hacer una cosa Vale, pues ya he terminado De hacer las cuatro cajitas Y me he dado cuenta De que como veis aquí Se me han quedado dos Bueno, este están dando cuerda No Este quién es El bot MK-22 Ah, este es el de antes Como veis se me queda Uno aquí y otro aquí Que se quedan parados Vale, entonces se me paran Las investigaciones Se me para todo Porque aquí justo La línea de recuperaciones Está de aquí Entonces Vamos a ponerle Al MK-22 Ahora sí Te vamos a cambiar de nombre Vamos a hacer Recuperador Poner Sí Recuperador Tres Vale, que les va a ayudar también A recuperarse Tanto a estos Como por estas zonas Para que vaya también Todo más rápido Así que le damos cuerda Vas a dedicar A buscarles Hacer eso siempre Y tu zona de trabajo Va a englobar Esta esquina también Evidentemente Así Tal cual Y para arriba Esa zona de ahí Vale Así va a cubrirle También al norte del medio Y a estos dos de la esquina Que se suelen quedar Siempre parados Le metemos aquí Al equipo rojo Ahí lo tenemos Vale Y ya tenemos esa franja Ahí también liada Bueno Acabo de De fabricar Estos cuatro Como ya os he dicho Así que vamos a venirnos Por aquí Porque quiero decirle A uno de ellos Que me vaya cogiendo Bueno No sé si me va a dar Vamos a intentarlo A ver Lo suyo sería Que cojas uno de estos Lo dejes Cojas otro de estos Lo dejes Te va a dar los megas O si te va a dar los megas Cojas otro No, no le dan los megas No le dan los megas Hay que hacerlo De otra manera No le dan los megas Y es que poner cuatro bots Me da De todo ¿Sabes? Entonces Bueno De momento voy a dejarlo Con dos bots Puesto Vale Ya lo mejoraremos Y lo ampliaremos todo Vamos a hacer lo siguiente Entonces ¿Vale? Y es Coges un hacha Lo dejas Coges una pala Una pala ¿No? Y la dejas Vale Y eso me lo vas a hacer En bucle ¿Vale? ¿Cómo funcionas así? Pone Organizador Herramientas Así me vale Ok Vale Pues hasta ahí va bien Entonces Te cojo a ti Y vas a hacer lo mismo Pero con esta Este es el pico ¿No? Sí Me lo vas a dejar aquí Y me vas a coger De esto Y me lo vas a dejar aquí Vale Pues ya está Me lo haces En bucle Para siempre Este vas a ser El Sí Organizador Dos Bueno De herramientas Dos Pongo cuerdas de todo De los nombres ¿Sabes? Ojo Le he puesto Está Y tú Está para empezar Sí Vale Bueno Pues de momento Me las van a ir guardando todas Así que De momento Ahí van ¿Vale? Vamos a bajar Toda esta zona de aquí Y demás Entonces tú Es que esto A ver Vamos a hacer un grupo De organizador A ver Hacemos un nuevo grupo Le color azul Por ejemplo Ah bueno Hay un azul por ahí Los marroncillos O lo que sea Entonces Te vamos a llevar A ti Al grupo Siete ¿Puedo mover el grupo entero? No sé si estoy moviendo el grupo O No Estoy moviendo al tío Bueno da igual A grupo siete No sé por qué no se me pone el grupo en orden Pero bueno Se organiza por colores Más bien que por números Pero vale No pasa nada Vale Tengo los dos organizadores Ok Y Cuando uno se quede parado aquí En esta zona Le voy a poner a este Para que le Es que Bueno Como yo creo que habré hecho Bastantes recortillos Y demás Vamos a intentar hacer una última cosa Antes de despedir el capítulo Ya que hoy hemos organizado Básicamente Hemos terminado de investigar Los colonos ¿Vale? Para que Para que vayan aumentando Se supone que Es que no suben de nivel De momento no suben de nivel Pero bueno Ahí le vamos dando comida Hemos investigado Nuevas estructuras Hemos completado Bastantes Planificaciones De estas ¿No? Certificados Hemos completado Bastantes certificados Nos quedaría de las setas Que voy a hacerlo En el próximo capítulo La ciencia Bueno pues es ir investigando No tiene mucho misterio Las calabazas Tendremos que ir a por ella Y claro tenemos un montón De herramientas nuevas Con lo cual Lo que tengo que hacer es Construir Una aquí por ejemplo ¿Vale? Vamos a ir a A construirla Vale pues una vez Que lo tenemos construido Tenemos aquí un montón De cosas Vale tenemos La cuchilla rudimentaria Que es la que luego Podemos poner para investigar Vamos a ir haciéndole click Para que se vayan quitando Vale Y tenemos La mejora de mochila rudimentaria La cuestión Esta mochila Se la podemos poner A los bot Curioso Tenemos una moto rudimentaria ¿Las motos se la pueden poner A los bot? Es que claro No sabemos exactamente Hasta que punto Pueden evolucionar los bot Nosotros podemos Movernos con moto Bastante más rápido Tenemos el mazo Para ahora si Poder plantar Árboles frutales Y poder coger La fruta Sin necesidad De destrozar el árbol Y luego tenemos Un palo de pesca Que esto habrá que ir A la zona de agua Y probarlo ¿no? Bueno Bueno Aquí tenemos bastantes cosillas De momento aquí voy a dejar La cuchilla Y ya la haremos Con calma y tranquilidad Así que de momento Hoy hemos descubierto Un montón de cosas nuevas Hemos logrado Más certificados Ya tenemos La producción De colonos a tope De hecho mira Que de moacs Nos están dejando ¿Los moacs se pueden Guardar en cajas? Ojito Antes de irnos Lo averiguamos Si se pueden guardar En cajas Los moacs Ojito eh O al menos En principio Si que dejan Aquí te lo ponen rojo Pero aquí te lo ponen blanco O sea que si que se pueden Guardar en Los moacs En cajitas Así que lo mismo También los organizamos En cajas Bah Nunca se sabe Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao 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 Chao